En esta ocasión nos toca colocar una canaleta de las plásticas. Lo que tenemos acá es un techo doble, tenemos un techo con lo que es la chapa de fibra de vidrio y tenemos una chapa galvanizada. Lo que vamos a hacer ahora es hacer los soportes para sostener lo que es la canaleta, una canaleta plástica. Estos son los soportes que vamos a usar, este tipo de soportes se encastra en la canaleta y tenemos que hacer, como nos queda alejado y no tenemos forma de agarrarlo, si lo agarramos justo en el hierro que está colocado como estructura, nos queda lejos, entonces lo tenemos que poner mucho más cerca y a mitad de chapa. Para eso estamos cortando unos hierros, estos son los hierros de 30 centímetros, ya les hicimos un corte en diagonal que van a apoyar justamente de esta forma y luego tenemos que hacer un corte también en diagonal para hacer lo que es el soporte de la parte plástica. En este caso, este hierro quedaría así y el soporte lo soldaríamos de esta forma para agarrarlo con nuestro unillo. En principio vamos a terminar de cortar y ya vamos a soldar, así mostramos cómo se puede atornillar. ¡Gracias! 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 Ya nos queda el corte terminado, en teoría va de esta forma, y acá lo que vamos a hacer es colocar este tubo que nos queda soldado en lo que es el ángulo del tanque, allí nos quedaría nuestro soporte terminado. Bueno, vamos a soldarlo y vemos como queda colocado. No, 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 no. Una vez que ya tenemos preparado lo que es el ángulo, lo presentamos en la estructura y vamos a pentear ya para soldar y luego lo que vamos a hacer es directamente ya ajustar lo que vamos a hacer. Y ya está listo. Y ya está listo. Ahora estamos. ¡Aplausos! Gracias.